¡Ja, ja! ¡Yay! Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Los monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Un monito saltando en la cama Este se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! ¡Monitos a la cama, por favor! Entonces vino el agua y se la llegó Luego apareció y a Itzi Bitsi ayudó Itzi Bitsi araña sin miedo aprendió Itzi Bitsi araña de nuevo el agua vio Pero al intentarlo al agua se cayó Vino Pelusín y a Itzi Bitsi rescató Itzi Bitsi aprendió y de nuevo lo intentó Itzi Bitsi araña el vaso escaló Itzi Bitsi araña nunca lo dudó Itzi Bitsi araña de nuevo lo intentó Itzi Bitsi tropezó y Cucín la rescató Sí, 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 un abrazo le dio Itzi Bitsi araña de nuevo lo intentó Itzi Bitsi araña por ti lo logró Itzi Bitsi araña de nuevo lo intentó 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 Yquiera de nuevo lo intentó Cucú, cantaba la rana, cucú, debajo del agua Y pasó un caballero con capa y sombrero Y pasó un caballero con capa y sombrero Cucú, cantaba la rana, cucú, debajo del agua Y pasó una señora con traje de cola Y pasó una señora con traje de cola Cucú, cantaba la rana, cucú, debajo del agua Y pasó un marinero bailando con Cleo Y pasó un marinero bailando con Cleo Cucú, cantaba la rana, cucú, debajo del agua Cleo y Cucín jugaban así Cleo y Cucín jugaban así Cucú, cantaba la rana Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da tiroles, maurita y dice ¡Uy! Pimpón toma su sopa y no es sucia al delantal Pues come con cuidado con un buen colegial Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón, Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Vamos a nadar Todos con Cucín, Cucín, Cucín Que quiero aprender Es muy chiquitín, Cucín, Cucín Es muy chiquitín, Cucín, Cucín Y quiere nadar, nadar Igual que Cucín, Cucín, Cucín Tú puedes nadar ¡Sí, sí! Ponte el bañador, Dordor Igual que Cucín, Cucín, Cucín Con tu flotador, Dordor Nada muy feliz ¡Sí, sí! Nada muy feliz Con tu flotador, Dordor Nada con Cucín, Cucín, Cucín Es un ganador Vamos a nadar Todo está un cuquín, quín, quín, que quiere aprender Es mi chiquitín, tín, tín, es mi chiquitín, tín, tín Y quiere nadar, 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 igual que cuquín, quín, quín Tú puedes nadar, sí, sí Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha pedido, quién me lo va a recoger Pañuelito, pañuelito, quién te pudiera tener Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel Uno, dos y tres, el que lo encuentre será mi rey Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha pedido, quién me lo va a recoger Pañuelito, pañuelito, quién te pudiera tener Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel Uno, dos y tres, el que lo encuentre será mi rey Itzibitzaraña tenía mucha sed Entonces vino el agua y se la llevó Luego apareció y a Itzibitz y ayudó Itzibitzaraña sin miedo aprendió Pero al intentarlo al agua se cayó Vino pelusine a Itzibitz y rescató Itzibitz aprendió y de nuevo lo intentó Itzibitzaraña sin miedo aprendió Itzibitzaraña el bazo es caló Itzibitzaraña nunca lo dudo Itzibitzaraña de nuevo lo intentó Itzibitzaraña de nuevo lo intentó Itzibitzaraña por fin lo logró Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseos y me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió Le conté un cuento y ella se duró ¡Hey! ¡Hey! Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis ¡Hey! Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo ¡Hey! Llámense las tablas de multiplicar Ya he hecho los deberes, vamos a jugar ¡Hey! ¡Hey! ¡Ya heeeee! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Ajá! ¡Ajá! La hormiga marcha de una en una ¡Hurra! ¡Hurra! La hormiga marcha de una en una ¡Hurra! ¡Hurra! La hormiga marcha con mucho tesón y mientras colitas se da un zapuzón y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con gran decisión y aunque Tete ya quiere y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de tres en tres ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de tres en tres ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con mucho tesón y peluchín se da un zapuzón y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón ¡Hurra! 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 Las hormigas marchan con gran decisión y creo preparan una gran atracción y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con mucho tesón un cuquín de bomba volando ¡Hurra! 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 ¡Jejeje! Ding Dong B, qué lindo castillo Ding Dong B, no ha sido sencillo Tomate al jugar, lo fue a visitar Todos temen mucho que lo vaya a tirar La idea de Pelusín, atraerle es su fin Y al castillo salvar Ding Dong B, qué lindo castillo Ding Dong B, no ha sido sencillo Cleo y sus galletas convencerán al millón Para conducirle lejos del castillo ¡Qué salto tan genial! Y ahí volando va a sus brazos ya Ding Dong B, qué lindo castillo Ding Dong B, no ha sido sencillo Tomate lo ve y corre hacia él Por mucho que lo intenta no lo puede coger Pero en un descuido la bola se le ha ido Y Tomate también Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseo, se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama Y ella sonrió Le conté un cuento Y ella se duró ¡Hey! 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 Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis ¡Hey! Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo ¡Hey! Llámese las tablas de multiplicar Ya he hecho los deberes Vamos a jugar ¡Hey! 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 La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás La cucaracha iba ganando Por delante en la carrera Y al pasarle la amiguita Se le salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo Le dijo que lo intentara Pedió que las dos ruedas Patinaban, patinaban ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha Me dijo a noche, lele Que si quería, lele Montar en coche, lele Y yo le dije, lele Con gran salero, lele No quiero coche, lele Que me mareo, lele Niña bonita, lele Si te mareas, lele Irás solita, lele Al tatuale, lele Al tatuale, lele Chuchurú 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 El nombre de cucaracha Que seis letras tiene La C La U La Q La U La I La N ¡Cucí! El cocherito, lele Me dijo a noche, lele Que si quería, lele Montar en coche, lele Y yo le dije, lele Con gran salero, lele No quiero coche, lele Que me mareo, lele Viña bonita, lele Si te mareas, lele Irás solita, lele Hasta tu aldea, lele Si te mareas, lele Te mareas, lele Te mareas, lele En contra Pero Kuki, no les pintes, que si no, ¿cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Está a punto de salir! ¿Jueces con nosotros? ¡Sí! ¡Venga! Las ruedas de luz giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas de luz giran y giran por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar, quieren jugar, quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar por toda la ciudad Llevo en el bus y saca hei 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 heiほど por toda la ciudad Los niños del bus suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los niños del bus suben y bajan por toda la ciudad Las ruedas del bus giran y giran, giran y giran... Giran y giran las ruedas del bus Giran y giran por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras calará El mando de las mentiras calará El mando de las mentiras Ay cuquín se lo ha llevado Ay cuquín se lo ha llevado Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve calará Y en verano hay mucha nieve calará Y en verano hay mucha nieve De suelo crecen muñecos De suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes calará Las hormigas son gigantes calará Las hormigas son gigantes ¡Vamos a contar mentiras! ¡Vamos a contar mentiras! ¡Vamos a contar mentiras! ¡Vamos a contar mentiras! A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el pelu se le ha dado una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y Maripi le ha dado jarabe de cereza Jarabe de cereza, una gorrita gruesa, mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duele la garganta y creo que le ha mandado una bufana blanca Una bufana blanca, jarabe de cereza, una gorrita gruesa, mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y Maripi le manda que tome una pastilla Que tome una pastilla, una bufana blanca, jarabe de cereza, una gorrita gruesa A mi burro enferma está, mi burro enferma está Debajo un botón, tan, 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 del señor Martín, tin, 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 tin Había un ratón, tontón, hay que chiquitín, tintín, hay que chiquitín, tintín En aquel ratón, tontón, encontró Martín, tintín, lleva un botón, tontón El gran jugué, tontón, tontón, el señor Martín, tintín Que va a bailar tontón, en un calcetín, tintín, en un calcetín, tintín Que va a bailar tontón, encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón, botón, tontón, tontón Debajo un botón, tontón, del señor Martín, tintín Hay una ton 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 Hay que chiquitin din din Hay que chiquitin din din Te hay que ta ton 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 Te hay mucha más din 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 Te hay que un bolton ton ton Ding dong, ve, qué lindo castillo Ding dong, ve, no ha sido sencillo Tomate al jugar, lo fue a visitar Todos temen mucho que lo vaya a tirar La idea de Pelusín, atraerle su fin Y al castillo salvar Ding dong, ve, qué lindo castillo Ding dong, ve, no ha sido sencillo Cleo y sus galletas cometerán al pillo Para conducirle lejos del castillo Qué salto tan genial Y ahí volando va a sus brazos ya Ding dong, ve, qué lindo castillo Ding dong, ve, no ha sido sencillo Tomate lo ve y corre hacia él Por mucho que lo intenta no lo puede coger Pero en un descuido la bola se le ha ido Y tomate también Esta va el señor Don Gato, sentadito en su tejado, tomate a visto algo raro, y a Don Gato le ha ladrado, y a Don Gato le ha ladrado, Don Gato salió volando, y en un árbol ha chocado, y en un árbol ha chocado, Bagujín para ayudarlo, y en el suelo se ha estrellado, y en el suelo se ha estrellado, se ha roto en varios pedazos, ahora conviene pegarlo, Bagujín para ayudarlo, al olor de las sardinas, el gato ha resucitado, el gato ha resucitado, corazón dice la gente, siete vidas tiene un gato, ¡Tómame a Miau, Miau, Miau! ¡Siete vidas tiene un gato! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy posella de sus santos, te las cantamos así. Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Que linda esta mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto, y placer a felicitarte. Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. El cocherito lere, me dijo a noche lere, que si quería lere, montar en coche lere, y yo le dije lere, con gran salero lere, no quiero coche lere, que me mareo lere. Niña bonita lere, si te mareas lere, irás solita lere, hasta tu aldea lere. El nombre de Cupi, que seis letras tiene. La C, la U, la Q, la U, la I, la N, Cupi. El cocherito lere, me dijo a noche lere, que si quería lere, montar en coche lere, y yo le dije lere, con gran salero lere, no quiero coche lere, que me mareo lere. Niña bonita lere, si te mareas lere, irás solita lere, hasta tu aldea lere. Ta, ta, ta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hordo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla spray. Soy una salsa, una tetera, una cuchara y un cucharón. Soy un salero, azucarero, la batidora y un aire fresco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vampirito, vampirito, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Ven a volar! ¡Fantas vida, fantas vida! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Ven a asustar! ¡Ven a asustar! ¡No, no, no! ¡Aquí está! ¡Plastilina verde! ¡Bien verde! ¡Guau! ¡Un dinosaurio verde! ¡Plastilina azul! ¡Azul! ¡Plastilina azul! ¡Azul! 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 ¡Oh! ¡Un dinosaurio azul! ¡Azul! 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 ¡Oh! ¡Dinosaurio amarillo! ¡Azul! 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 ¡Guau! ¡Grande! ¡Grande! ¡Azul! 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 ¡Mía! 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 ¡Pelota roja mía! ¡Pelota pelota! ¡Pelota! 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 ¡Ah! ¡Mía! ¡Pelota! ¿Pelota? ¡Ah! ¡No pelota! ¡Eh! ¡No verde, roja! ¡No azul! ¡Amarillo no! ¡Rosa no! ¡No verde no! ¡Pelota roja! ¡Hola pelota! ¡Adiós pelota! ¡Adiós pelota! ¡Adiós pelota! ¡No verde! ¡No verde, roja! ¡No verde, roja! Vamos a la fisi, todos a nadar, va a ser una fiesta muy genial, con nuestras canciones todos a bailar, cada día es un día especial, en la pileta vamos a nadar, todos a la fiesta musical, que emocionante y refrescante, bailar, cantar, reír hasta el final. Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las chalas, lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa. ¡Hey! ¡Oh! 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 jajaja O no jajaja Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que no se caía fue a llamar otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían, fueron a llamar a su elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían, fueron a llamar a su elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían, fueron a llamar a su elefante Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían, todos empezaron a bailar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Cuando el sol se ha ido allá Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu vida Tú nos muestras tu vida Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Estrellita, ¿dónde estás? Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna Como la luna Y así tocar el cielo y las estrellas ¡Ey! ¡Ey! Y las estrellas Y las estrellas Quisiera ser tan alta como la luna Tan alta, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Y a tomar el cohete para viajar Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí, sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan alta, tan alta como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Sí, sí! Como la luna, como la luna ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies 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 Así está, hombros, rodillas y pies Bien en Iván, bien en Iván, las mujeres bien en Iván y quietas no se dan. Y Kukin aún quiere jugar, y al corderito va a encontrar. Y Kukin quiere jugar siempre sin parar. Finalmente el corderito, 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 finalmente el corderito alegre apareció. Kukin ya ve al corderito blanco en juguetón. Kukin ya ve al corderito. Hehehehe.